Muy buenos días, economista Fernando Chan. Gracias por aceptar nuestra invitación. Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Muy buenos días, Alberto. ¿Cómo está usted? Soy exalumno de la prestigiosa Universidad Católica también. Muchas gracias por esa novedad. Nos parece muy bueno. Es interesante que los alumnos de la Universidad Católica generalmente destacan en todo. Gracias. Continuamos. El Gobierno Nacional y el Ministro de Finanzas han afirmado que no se van a realizar las condonaciones de las deudas de hasta 10 mil dólares que pide la FENOCIN. Sostienen que se causaría un grave daño al patrimonio del banco. ¿Habría ese daño? ¿Cuál sería la dimensión de la lesión al patrimonio del banco? Sí, efectivamente, Alberto. Definitivamente la condonación, la primera parte de la condonación fue procesada, fue pasada hasta 3 mil dólares. El acuerdo fue cumplido en ese momento. La ley si bien establece hasta 10 mil dólares, de lo que se entiende 3 mil está dentro de los 10 mil dólares. Por ese lado, nosotros como institución y como gobierno hemos cumplido con los acuerdos. Lo que se está pidiendo actualmente es una condonación hasta 10 mil dólares. Esa condonación hasta 10 mil dólares equivale aproximadamente a 200 millones de dólares en condonación. ¿Sí? En monto total de lo que le afectaría al patrimonio del banco. Por eso es que luego de varios análisis técnicos, financieros y jurídicos, vimos que no es procedente y que es inviable. Nuestra postura, desde un inicio, Alberto, en las mesas de negociación, fue en lugar de la condonación. Lo propuesto desde un inicio. Afirma el presidente del directorio, Mauricio Salem, que se ponen en riesgo los depósitos del público. ¿Qué tan grande es su cartera de clientes? ¿El nivel de los depósitos de los cuentahorristas, cuentacorrentistas e inversionistas a cuánto asciende? A ver, Alberto, nosotros somos un banco público, pero nos fundíamos con recursos del público. Nosotros no tenemos asignación del Estado. Nuestros recursos son fondos de distintos cuentacorrentistas, un poco más de 2 millones de dólares de depositantes en el banco. Perdón, 2 millones de depositantes en el banco. No es cualquier cosa. A ellos nos debemos. No podemos, por 10.000 o 20.000 personas, poner en peligro los recursos de 2 millones de depositantes. En caso que el gobierno llegara a ceder a esta pretensión, lo cual esperamos que no ocurra, aparte de los depositantes, ¿se afectarían algunas otras instituciones del Estado? Bueno, definitivamente. No solamente tenemos, y no solamente instituciones del Estado, porque también tenemos captaciones de distintas instituciones financieras también. O sea, es inviable lo que se está pidiendo. Adicionalmente, Alberto, tal como usted lo acaba de decir, no hay posibilidad de que esto sea aceptado. Primero, porque no solamente hay la condonación a 10.000, luego comienzan a salir con otros temas. O sea, que la condonación sea de 10.000 dólares, pero no importa el monto de la deuda. O sea, si me debe 30.000, me debe 50.000 dólares, los 10.000 primeros dólares los condono y reestructuramos la diferencia. Eso es inviable. Luego salen con que quieren calificación a uno. Cuando uno condona crédito, no da de pago y que su patrimonio se ha visto afectado enormemente y se ha visto disminuido, de tal manera que no tiene los recursos como para pagar. Si eso, que nosotros en el eventual caso de una condonación, exigiríamos como requisito una declaración juramentada en estos términos, ningún otro banco le va a facilitar crédito a esa persona. Condonar es condenar. Eso es lo que ha dicho el ministro Arosemena. Condonar es condenar. ¿A qué sectores económicos y de la producción pertenecen los pretendidos beneficiarios de las condonaciones? Bueno, nosotros como banco tenemos colocado en distintos sectores. El fuerte de nuestra colocación es en el segmento agropecuario, agrícola y pecuario. Más o menos está entre el 60 y 70% de nuestra cartera colocada en el segmento agrícola y pecuario. Afirma el presidente Lafenocin que las condonaciones son a personas que están en condiciones de deudores por más de 10 y 15 años, que ya son deudas incluidas en las llamadas deudas incobrables o en la cartera incobrable del banco, pero que mantienen en lista de deudores castigados a personas que podrían reincorporarse al mundo financiero a través de dicha condonación. No es así, Alberto. El Banco Ecuador fue creado en el 2016. Comenzó 2016. Antes estaba Banco Nacional de Fomento e Indiquiación. Esas deudas, si fueran 10 a 15 años, estarían en el Banco de Fomento e Indiquiación. O sea, lo que se ha dicho no es verdad. Vale la aclaración. ¿Cuál es el estado financiero de Banco Ecuador al día de hoy? A ver, nosotros tenemos una cartera total de aproximadamente 1.400 millones de dólares. Sí, efectivamente, tenemos un alto índice de morosidad que está bordeando el 22, 23 por ciento. Y esto es porque las colocaciones realizadas por administraciones anteriores no han estado debidamente analizadas y han sido bien colocadas. Sí, eso implica que el índice de morosidad se nos haya subido. Adicionalmente, con todo este tema, que por fin ya le estamos poniendo un pare, de la condonación. Hay mucha gente que venía pagando muy bien y que se la ha instado, lamentablemente, mal informada para que no pague. Y eso ha hecho que nuestro índice de morosidad aumente. Pero eso se va a regularizar. ¿A quiénes sirve Banco Ecuador? ¿Cuál es su grupo objetivo al que dirige su crédito y su accionar financiero? A todo el segmento productivo, Alberto. La intención es que nosotros somos un banco de desarrollo y empujamos, sobre todo en este gobierno, darle empuje al emprendedor. A aquella mujer soltera, aquella mujer rural que quiera reactivarse. El fuerte de nuestras colocaciones en el 1% está en el segmento justamente rural y a la mujer emprendedora. De nuestro total de colocaciones en el crédito del 1.30, que es 1% a 30 años plazo. El 60% aproximadamente de esas colocaciones está dirigido a la mujer ecuatoriana. Normalmente, cuando uno quiere obtener un crédito, primero tiene que hacer carrera en un banco. Esto es abrir una cuenta de ahorros, a veces una corriente, manejar la cuenta en ciertos niveles, en ciertos límites altos y bajos. Y luego, pues, tratar de acceder al crédito en el banco. ¿Cómo funciona en el banco de fomento? ¿De la misma forma o tienen otra manera de operar? Eso, lo que usted mencionó, Alberto, es un proceso de operación normalmente en la banca privada. En el banco, en el banco de fomento, que es una institución, mire, el crédito del 1%. Parece que tengo algún problema con internet. Sí, parece que la conexión no está muy bien. No sé si me escuchó bien, Alberto. A ver, ahí estamos bien. Le comentaba que para nosotros esa no es un condicionamiento ni un requisito. Que incluso en el crédito del 1% hemos colocado aproximadamente 46.000 operaciones a clientes que no eran del banco. Y seguimos nosotros, seguimos colocando a clientes que no necesariamente eran del banco. La intención con estos créditos blandos es reactivar al país. Retomamos la entrevista con el economista Chan, gerente general del Ban Ecuador. Gracias por continuar con nosotros, economista. Muy gentil. Cuéntenos, ¿a qué grupo objetivo nos habíamos quedado en esa parte? ¿A qué grupo objetivo sirve Ban Ecuador? Nosotros cubrimos todos los segmentos, Alberto. Nosotros damos créditos para todas las actividades. Lo único que no financiamos es al sector inmobiliario. Pero de ahí nosotros cubrimos a todos los segmentos. En su gran mayoría, nuestros créditos están dirigidos más al sector agrícola y pecuario. En un 60% aproximadamente de nuestras colocaciones, de nuestras carteras, está dirigida al segmento agropecuario. Bueno, esa más o menos era la tónica que llevaba normalmente el Banco de Fomento. Veo que ustedes la han mantenido. Consideremos que quien quiere un crédito es un exportador de productos agrícolas. ¿Qué opciones tiene si no es productor? No hay ningún inconveniente. Nosotros financiamos a todos los segmentos y al que sí definitivamente no le financiamos al segmento corporativo. ¿Por qué? Porque se entiende que el segmento corporativo tiene las puertas completamente abiertas en la banca privada. ¿Qué significa eso? Nosotros financiamos a todo cliente que tenga ventas máximo hasta 5 millones de dólares al año. Estamos hablando de que ese, al hablar del sector corporativo, estamos hablando que no financian a empresas. O sí financian a empresas, pero que no sean mayores. Financiamos a empresas cuyas ventas no excedan de 5 millones de dólares al año. Ya. Consideramos que, me dice que el monto máximo de crédito que tienes es de cuánto. Hoy por hoy en esta administración cambiamos el tema. Normalmente Ban Ecuador puede colocar créditos hasta 3 millones de dólares. Sin embargo, se tomó una decisión de colocar créditos máximo hasta 150 mil dólares, sobre todo para poder socializar mucho más el crédito que llegue a más personas. La intención no es concentrar créditos a grandes empresas, porque ellos sí pueden tener acceso a la banca privada. La intención nuestra, básicamente, al ser un banco de desarrollo, es empujar el emprendimiento al pequeño, a la base de la pirámide. En un momento dado de la vida se conoció de que habían concentraciones de crédito a través de la presentación de diferentes deudores, pero que estaban relacionados entre sí. ¿Ustedes llevan un control en ese sentido? Sí, Alberto. Lo que le decía hace un momento, nosotros cambiamos eso, el monto de la colocación internamente, y máximo estamos colocando hasta 150 mil dólares. Esas colocaciones millonarias que habían antes, concentraciones a familiares, a gente conocida de la administración, eso se acabó todo. ¿El crédito a los emprendedores tiene alguna serie de requisitos, tiene alguna serie de pasos que tiene que darse? No, Alberto. A ver, puede haber emprendimiento por el lado del sector agropecuario, o puede haber emprendimiento por el lado de comercios, servicios, artesanías. Ahí sí se marcan dos esquemas distintos, ¿no? Con todo lo que es agricultura y ganadería, los requisitos son sumamente básicos. La copia de la cero de la identidad, el certificado de votación, una planilla de servicio básico, la solicitud de crédito y un pequeño plan de inversión en el cual me diga para qué quieren los recursos, para que esos recursos que son con tasas subsidiadas no sean mal direccionados, hicieron para la compra de un carro o para la compra de una moto. Por eso, con respecto al sector agrícola y pecuario, para el sector de comercio, artesanía, pesca, el requisito ahí es que estén registrados en el Ministerio de la Producción, que tengan su RU o RIMSE y que estén registrados en el Ministerio de la Producción. ¿Los procesos de crédito se pueden hacer únicamente en la matriz en Guayaquil, en las agencias principales de las provincias, o pueden ser también en las agencias menores que muchas veces hay en las ciudades más pequeñas que no son necesariamente cabeceras provinciales o cantonales? Sí, nosotros atendemos desde todos nuestros puntos de venta. Tenemos como agencias, tenemos 152 agencias a nivel nacional. Las 152 agencias pueden atender solicitudes de crédito. Es más, todas tienen presupuestos de colocaciones. Y adicionalmente tenemos, en total, son 178 oficinas a nivel nacional, entre oficinas especiales, ventanillas de extensión. En las ventanillas de extensión es el único lugar donde no nos pueden entregar las solicitudes de crédito. Considerando que el Ban Ecuador es una banca estatal, es una banca pública, no es dable compararlo en tamaño o en dimensiones con la banca privada. Pero si se pudiese hacer, ¿en qué nivel de comparación podríamos ubicarlo? ¿Es un banco grande, mediano o pequeño? Sería un banco mediano, ¿sí? Hay bancos que los principales bancos privados del país, Pacífico, Pichincha, son extremadamente grandes. ¿El patrimonio de Ban Ecuador, qué lo constituye? El patrimonio de Ban Ecuador, como el patrimonio de todas las instituciones financieras, está básicamente conformado por el capital social, las reservas y la cuenta de resultados, los estados de pérdida de ganancia que va en la utilidad o la pérdida del ejercicio. Le agradecemos profundamente, economista. Realmente ha sido muy agradable conversar con usted. No le puedo decir que se me quedan otras inquietudes en el bolsillo, porque eso ya es entrar a temas muy específicos del banco. Le agradezco mucho por habernos acompañado y su gentileza de haberse vuelto a conectar. Muchísimas gracias a usted, Alberto, y un gusto. Y mil disculpas por el tema, el problema, por la conexión. Eso pasa en todas partes, no se preocupe. El internet nos lleva por ahí. Gracias, economista. Muchísimas gracias. Un muy buen día. Un gusto. Hasta luego. Buen día. Estuvo con nosotros el economista Fernando Chan, gerente general de Ban Ecuador. Gracias. Gracias. Gracias.